Los secretos para mejorar la genética de tu Ato-Gir. Descubre cómo potenciar la calidad de tu Gero-Gio-Aur y alcanzar resultados extraordinarios. ¿Te gustaría conocer los secretos para mejorar la genética de tu Ato-Gir y lograr un progreso excepcional en tu ganadería? Si estás buscando maximizar el rendimiento de tu ganado, has llegado al lugar indicado. En este video, te revelaremos todo lo que necesitas saber para potenciar la raza Gir y alcanzar resultados notables en tu producción. Prepárate para aprender y aplicar conocimientos que transformarán tu ganadería. ¿Qué hace a la raza Gir tan especial? Antes de adentrarnos en los secretos para mejorar la genética de tu Ato-Gir, es importante comprender qué hace a esta raza tan especial y valiosa para la producción ganadera. La raza Gir, también conocida como Gir, es originaria de la India y se ha ganado una reputación envidiable debido a sus características únicas y su adaptabilidad a diversas condiciones climáticas. Una de las principales ventajas de la raza Gir es su alta resistencia al calor. Esta característica permite que los animales se desenvuelvan eficientemente en climas cálidos, lo que los convierte en una opción ideal para regiones con temperaturas elevadas. Además, los bovinos Gir poseen una gran capacidad de adaptación a terrenos difíciles, lo que facilita su crianza en zonas con condiciones geográficas adversas. Su naturaleza dócil y su excelente capacidad materna también los convierten en una opción popular entre los ganaderos. Ahora que conocemos las cualidades destacadas de la raza Gir, es momento de adentrarnos en los secretos que te ayudarán a mejorar su genética y, por ende, a potenciar tu producción ganadera. Secreto número 1. Selección y mejoramiento genético. Uno de los pilares fundamentales para mejorar la genética de tu ato Gir es la selección adecuada de reproductores. El proceso de selección debe basarse en criterios específicos que busquen mejorar rasgos deseables en el ganado. Aspectos como la producción de leche, la tasa de crecimiento, la fertilidad y la resistencia a enfermedades son algunos de los factores clave a tener en cuenta. Busca animales con un buen historial genético y antecedentes de alto rendimiento en los aspectos que desees mejorar en tu ganadería. El objetivo es elegir reproductores que transmitan sus mejores características a la próxima generación. Ventajas. La selección adecuada mejora las características deseables del ato. Incrementa la productividad y la calidad de la carne o leche. Desventajas. Una selección inadecuada puede llevar a problemas de consanguinidad. Puede requerir una inversión inicial para adquirir animales de alta calidad genética. Secreto número 2. Programa de alimentación y nutrición. Una alimentación adecuada es esencial para el desarrollo óptimo de los bovinos GYR y el mejoramiento de su genética. Implementar un programa de alimentación balanceado y rico en nutrientes asegurará que los animales alcancen su máximo potencial genético. Es importante proporcionar a tus bovinos una dieta equilibrada que contemple sus necesidades específicas en cada etapa de su vida. Tener acceso a agua limpia y fresca en todo momento es crucial para su salud y bienestar. Ventajas. Una dieta adecuada mejora el crecimiento y desarrollo del ganado. Contribuye a la salud y resistencia ante enfermedades. Desventajas. Una alimentación inadecuada puede llevar a deficiencias nutricionales. El costo de una dieta balanceada puede ser más elevado. Secreto número 3. Manejo sanitario y bienestar animal. El bienestar animal y el manejo sanitario son aspectos vitales para garantizar el óptimo desempeño y salud de tu ato GYR. Un programa de control de enfermedades y vacunación adecuado es esencial para prevenir problemas de salud y reducir la mortalidad en el ganado. Mantener instalaciones limpias y adecuadas, así como brindar un ambiente confortable, favorece el bienestar general del ganado y contribuye a su mejoramiento genético. Ventajas. Un buen manejo sanitario previene la propagación de enfermedades. El bienestar animal favorece la reproducción y productividad. Desventajas. Puede requerir una inversión en infraestructura y equipos. Requiere un seguimiento constante para asegurar su efectividad. Secreto número 4. Reproducción planificada. Una reproducción planificada es un componente clave para mejorar la genética de tu ato GYR. Es importante llevar un registro detallado de los ciclos reproductivos de las hembras y seleccionar cuidadosamente los momentos más adecuados para la reproducción. Además, la implementación de técnicas de reproducción asistida, como la inseminación artificial, puede acelerar el proceso de mejoramiento genético al permitir el uso de semen de toros con características sobresalientes y comprobadas. Ventajas. Permite controlar la reproducción y mejorar la genética más rápidamente. Facilita el acceso a características genéticas de toros destacados. Desventajas. Puede requerir capacitación y habilidades especializadas. Algunas técnicas pueden tener costos asociados. Secreto número 5. Monitoreo y evaluación constante. El monitoreo y evaluación constante son esenciales para asegurar el éxito del mejoramiento genético en tu ato GYR. Llevar un registro detallado de los resultados obtenidos te permitirá identificar áreas de mejora y ajustar tus estrategias en consecuencia. Mide el progreso de tu ganado en función de los criterios de selección establecidos y realiza ajustes en tu programa de mejoramiento genético según sea necesario. La mejora continua es clave para alcanzar resultados sobresalientes en tu producción ganadera. Ventajas. Permite identificar áreas de mejora y corregir desviaciones. Contribuye a mantener el enfoque en los objetivos de mejoramiento genético. Desventajas. Requiere tiempo y esfuerzo para llevar a cabo el monitoreo adecuado. Puede necesitar la ayuda de profesionales especializados. Preguntas frecuentes. ¿Cuál es la importancia de mejorar la genética de mi ato GYR? La mejora genética de tu ato GYR es crucial para aumentar la productividad y la rentabilidad de tu ganadería. Al mejorar las características deseables en el ganado, como la producción de leche, la tasa de crecimiento y la resistencia a enfermedades, estarás potenciando la calidad de tu producción. ¿Cómo puedo seleccionar los mejores reproductores para mejorar la genética de mi ato GYR? Para seleccionar los mejores reproductores, es esencial evaluar su historial genético y su rendimiento en los aspectos que deseas mejorar en tu ganadería. Consulta con expertos en genética bovina y busca animales con pedigrí que demuestren características sobresalientes en las áreas que te interesan. ¿Qué papel juega la alimentación en el mejoramiento genético de la ato GYR? La alimentación adecuada es fundamental para que los bovinos alcancen su máximo potencial genético. Una dieta equilibrada y rica en nutrientes garantizará un crecimiento óptimo y contribuirá a la salud y resistencia del ganado. ¿Cuál es el impacto del manejo sanitario y el bienestar animal en la genética de la ato GYR? Un buen manejo sanitario y el bienestar animal son clave para mantener la salud y la reproducción eficiente del ganado. Un programa de control de enfermedades y vacunación adecuado contribuirá a evitar problemas de salud que podrían afectar negativamente la genética de la ato. ¿Cuáles son las ventajas de la reproducción planificada en el mejoramiento genético de la ato GYR? La reproducción planificada permite controlar la reproducción y acelerar el proceso de mejoramiento genético al seleccionar cuidadosamente los momentos más adecuados para la reproducción. Además, la utilización de técnicas de reproducción asistida facilita el acceso a características genéticas sobresalientes de toros destacados. Conclusión En resumen, mejorar la genética de tu ato GYR es un proceso apasionante que requiere dedicación, conocimiento y enfoque. La selección adecuada de reproductores, un programa de alimentación balanceado, el manejo sanitario y el bienestar animal, la reproducción planificada y el monitoreo constante son los secretos que te permitirán alcanzar resultados extraordinarios en tu producción ganadera. Recuerda que el éxito en el mejoramiento genético se construye a lo largo del tiempo, con paciencia y persistencia. Mantén siempre un enfoque en tus objetivos y ajusta tus estrategias según las necesidades de tu ato GYR. Espero que este video haya sido de gran utilidad para ti y que te motive a aplicar estos secretos en tu ganadería. Muchos éxitos en tu proyecto ganadero y que sigas cosechando logros y prosperidad en tu ato GYR. Gracias por ver el video.